La comunidad ubicada en la cooperativa Mártires de Barbados del Consejo Popular Rancho Luna recibe numerosos cambios. Los viales, aceras y otras instituciones de carácter social han sido remozados. Sin embargo, aún quedan transformaciones pendientes y trabajos pausados debido a la burocracia. Y tuvimos un poco de retraso por los materiales, que faltaba el cemento, la arena, pero ya, como dice el dicho, ya ellos empezaron y la brigada no ha faltado, inclusive ahora con la llovedera ellos trabajaron. Se terminó la reparación de la escuela, se terminaron 32 viviendas de pintar la fachada, se pusieron los carteles de esta comunidad, se han arreglado varias instituciones como son las bodegas, las panaderías, se pintó el consultorio, se le puso lumínica, es decir, se han creado un número de acciones que están en concreto con los planteamientos formulados de aquí, de esta circuncrición. La juventud lo que más practica es deporte, todo lo que tenga que ver con deporte, nosotros estamos a la vanguardia. Ah, que las instalaciones son rústicas, no tenemos para más, pero tratamos de mantenerla y de que la gente se siente satisfecha con lo que hay. Situación analizada por las autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia, donde exhortaron a acelerar los procesos para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Seis nuevas viviendas y otras cuatro que se encuentran en proyecto favorecerán el Fondo Habitacional de las Mártires de Barbados. Yo tengo cuatro niños, he sido beneficiada porque nos dieron el terreno, que ahí lo pueden observar, pero ve que está atrasado. También me beneficiaron en la sábana, cocha, tengo una chequera que me da el Estado también, que es lo otro, que por ese lado yo estoy contenta por eso. Transformaciones que además del trabajo estatal demandan una mayor incorporación de los beneficiados. Lo hemos ayudado en su merienda, lo hemos apoyado en todo. En todo lo que nosotros podemos, le damos su merienda, su café, el agua fría, no le ha faltado. Vaya la somos como si fueran familias. Creo que le falta más a nuestra población para integrarse y que todo sea como ellos mismos desean, porque esto es para la población. Y lo que se está haciendo, el esfuerzo tan grande que se está haciendo, es para que la población disfrute de esos esfuerzos. Así que deberían de integrarse un poquito más, a pesar de que sí hay muchas personas que colaboran con nosotros. Creo que debería la población de asumir esta responsabilidad también junto con los compañeros que están trabajando acá en la comunidad. Resarcir los problemas y establecer prioridades para enmendarlos paulatinamente son las esencias que contempla este programa en las comunidades más alejadas y vulnerables. Ali en Armas Enríquez, Notisur.